Si todos saben los temas que interpreta el mariachi cristiano en Nuevo Jalisco, cantemos todos juntos, ¿sí? Vamos a adorar a nuestro padre celestial. ¡Vamos! ¡Ya no estás sola! ¡Ya no estás sola! ¡Vamos! No tengo sentirme sola Por el camino que Dios Camino que Cristo me ha trazado Para cambiar Porque el mundo se pide En la vida del camino Todo lo da hoy La Biblia lo dice, él es bien a su palabra y la cumplirá El Señor está ahí, el Señor está aquí La Biblia está ahí, el Señor está ahí La Biblia está ahí, el Señor está ahí, el Señor está ahí Siempre cantando a él, yo te diré La Biblia, vay, 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 vay No me gusta el cielo, no me gusta el cielo, no me gusta el cielo, me muere cajando el cielo, camino que Cristo me ha casado para el cielo. Yo me pido estar siempre conmigo, yo no soy un día, y te lo dices y él es fiel a su palabra y la cumplirá. Yo no soy un día, el Señor está conmigo, yo no soy un día, yo no soy un día. Yo no soy un día, el Señor está conmigo, yo no soy un día, el Señor está conmigo, yo no soy un día. ¡No soy un día, el Señor está conmigo! ¡ מ�menisse a pasos! Vamos yo cariño, vamos! Y seguimos con el repertorio ¿Cuánto quiere el ánimo? ¿Cuánto quiere el ánimo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuánto que sí? ¿Cuánto que no? Andale hermano Sigue adelante Lo que se acabe Ánimo ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te detienes? Sigue adelante Ánimo Y en los pasos Otro pasito Que se le hagan Con el grito Con el reloj Que se le hagan En los pasos En la nube En los pasos Májicos Viene Con el parque Compañera Ánimo 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 Y ando en más Otro pasito Ánimo 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 Y ando en más Otro pasito Solo le he hecho Un poquito Ánimo 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 Ánimo, 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 ánimo. Ánimo, 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 ánimo. Ánimo, 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 ánimo. Dios te bendiga, muy contenta con este, con esta orquesta, porque todo ha sido alabar a Dios, todo muy bonito, te amo hija. Yo quiero decir que me he quedado sorprendida con este mariachi, porque yo pensé que era así o más algo así, por eso yo no estaba de acuerdo, pero me ha sorprendido y estoy muy agradecida y muy contenta, porque verdaderamente son cristianos, me también. Y todo ha sido alabar así, para elabar a Dios, con gozo. María, ¿qué tal? ¿Qué tal a tu hermano? Estoy muy contento, gracias por esta sorpresa que le das a mi mamá, la verdad que me siento muy contento, porque mi mamá se ha divertido, ha gozado, ha gozado con plenitud, y para qué, lo que has contratado es muy bueno, muy buena calidad, es muy divertido, todos los vecinos, los familiares se han divertido, para qué. Muchas gracias por te presentes mi mamá, gracias a Dios, por darte esa motivación, darte fuerzas a ti, para que todo esto sea posible. Me recuerda que te amo mucho y puedes contar para mí, en la oficina, ¿sí? Como siempre, ¿sí? Puedes ahorcarlo, chau.